No sé si nos quedamos con esa imagen, no es cierto, esperando la salida de la alcaldesa Iracy Hassler, la atención periodística por supuesto que está centrada ahí en la cuarta comisaría unidad donde trabajaba el carabinero. Estamos atentos a lo que pase, no sabemos si en estos momentos va a salir o no, imagen que mantenemos ahí en pantalla. Y las siguientes declaraciones, palabras que queremos compartir con ustedes también en estos momentos porque Megamedia lamenta profunda y sinceramente los términos en los que la periodista Paulina Allende Salazar se refirió al carabinero Daniel Palma Yáñez, tercer mártir de la institución en menos de un mes en el marco de un despacho periodístico durante el programa Mucho Gusto. Dichos conceptos no representan en absoluto la línea editorial de Megamedia y el respeto y admiración profesional que se tiene por carabineros de Chile. Megamedia extiende las disculpas correspondientes a todos los funcionarios de carabinero así como a la familia del cabo primero Daniel Palma Yáñez. Por supuesto que compartimos este comunicado y lo extendemos también no sólo a la familia de carabineros sino que a nuestra audiencia. Nos separamos brevemente, estamos de regreso, no se vayan. Gracias. 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 Gracias.